Buenos días chicos, último día viajando con una camarita, hoy es día triste, no, hoy no es día triste porque sí, hoy es el día que vamos a subir a la Torre Eiffel, pero primero estoy yendo a un Carrefour de aquí al lado, ¿vale? A comprar el desayuno, así que venid conmigo, vamos a entrar en este Carrefour de aquí, y de verdad que la comida de Francia está muy buena, pero es que extraño a la española, tío, extraño a la comida española, una buena tortilla patata, una paella, bro, el puchero de mi abuela también lo extraño, tío, de verdad, ¿eh? Bueno, ese tío se ha rayado mucho, ¿eh? Ese tío se ha rayado un montón, aquí están todos los sándwiches, también hay como bocadillos y hasta kebab, bro, o sea, como rayitos de eso, la verdad que sí, yo creo que me voy a pillar un sándwich de esto Voy a pillar estos dos de aquí, ahora necesito un zumo, voy a darle aquí un momento, necesitamos un zumillo, ¿qué ha hecho como se abre, cojones? Vale, de piña, ¿esto qué cojones es? Pamplemo, ni puta idea, vale, necesitamos un zumillo así bueno, sí, venga, lo pillamos Uh, espérate, 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 hermano, porque aquí hay combinaciones, ¿eh? Este tiene buena pinta, metíme lo pillo Cuanta más fruta tenga el zumo, más bueno está Pues ya hemos comprado todo y esperaba que me iba a salir más caro, pero en realidad no ha salido tan caro, ¿eh? Que aquí los ascensores, aquí los ascensores son muy raros, o sea, tienes que abrir esta puerta y luego es esta O sea, se ve todo Y si tocas eso, vas otra vez por abajo, o sea, que mejor no lo tocamos, tenemos aquí el desayuno, comemos y subimos a la torre Eiffel No sé, mirad toda la cola que hay para subir ahí arriba a la torre Eiffel, es que me cago en todo, pero bueno, ya que estamos aquí Subimos a la torre Eiffel, subir por las escaleras o por el ascensor, o sea, creo que si entras por ahí De lo grande que es, hasta marea, mirad para arriba, tío Yo, o sea, el tamaño de esto no es normal, yo creo que mide aproximadamente 300 metros la torre Eiffel Bueno, y como veis ahí se compra el ticket y bueno, una vez lo compras, tienes que ir ahí, subir las escaleras ya, pues subir a donde tú quieras Primero bajamos ahí a ese y luego vamos a ir a la del medio 20 minutos andando hacia la parte de la mitad, me voy a cagar Aquí ya empiezan las escaleras, ya está ahí arriba Bueno, aquí nos dan un poco de motivación a calentarse y le esperan una carrera de 328 escalones hasta el primer piso Se están riendo de mí De hecho hay que hacer rápido, mira, pa, 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 pa Rápido Corre, corre No entiendo nada No entiendo, francés La gente que coge el ascensor, no lo entiendo porque Si tengo piernas, voy a subir las escaleras Nada, literalmente me estoy auto convenciendo de que las escaleras son mejor que el ascensor Soy tonto Lo único bueno es que hay buenas vistas Ahí hay un lago Aquí hay otro cartel, dice ánimo, puedes hacerlo, construir la torre Eiffel Requirió dos años, dos meses y cinco días Pues yo creo que eso es lo que voy a tardar en subir, todo esto en escaleras Bueno, pues ya aquí se me bajó a París Es que con las rejas estas no se ve nada, pero no sé por qué escalón voy, pero ya estoy cansado, tío No, hombre, mentira, mentira, seguimos, seguimos, todo bien Hemos llegado ya a la primera planta, si no me equivoco ¡Me cago en todo! Hermano, que hay más escaleras Ah, no, 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 está ahí, está ahí, está ahí Misión una completada y ya hemos llegado a la primera planta Ojo, bien pone Primera etash Primer floor Primer suelo Creo que he cumplido mis sueños, tío, o sea, mira Estoy en la primera planta y ya me siento ¡Ojo! Tío, mira eso No, mira eso, no quiero acercar mucho el móvil, a ver si se me va a caer Eso de allí Se ve súper bonito Espera, te voy a poner la cámara con más calidad Nada, bro, mirad esto Oye, la Torre Eiffel ¿Dónde está? La Torre Eiffel no sale porque estoy montado en ella Soy tonto Pues la gente viscosa que el ascensor y sube Pero bueno Ahí se ve más o menos más Esa es la otra planta Y aquí hace un frío Hermano, cómo se aprovechan de la gente que va en escaleras O sea, mirad Una botella de agua vale seis pavos La tentación mata así que he comprado agua No es normal, esto no es normal Málaga ¿Te gusta Málaga? ¿Puedes hablar un poco de inglés? Sí, hablo inglés Me he amado Málaga desde el 2013 ¿Sí? Julio, Batista, Santa Cazara Marbella Málaga, ¿de ves equipo? Sí Literalmente estoy en París Estoy haciendo a la gente del Málaga Vivo al Málaga, joder Es lo que hay Ojo, se ve Se ve allá abajo, hermano Qué guapo ¿Qué es este? Parece que te va a caer Yo no sabía que había tiendas y restaurantes O sea, es que literalmente dentro de la Torre Eiffel Dentro de la Torre Eiffel hay de todo Mientras vas eligiendo un regalo que comprar Bueno, que es decir Es una pregunta La mía lista por qué vale 24 euros Yo supongo que es porque será París Pero lo que estaba diciendo Mientras veis algo para comprar Ves todas las pistas de París O sea, mirad eso Ese es el río Sena De ahí No sé si se ve desde aquí No, de hecho no Ojo, hay un globo Hermano, ¿veis el globo? Ahí el globo ese rojo ¿Eso qué es? Un pan Ese era como el motor Que hacía que los ascensores Antiguamente, en 1889 Subieran los ascensores hasta arriba del todo Obviamente esto ya no funciona Esto ya es como Pues una exposición La verdad que pedazo de motor, ¿eh? Vale, ahora vamos a ir A la planta del medio, ¿vale? La segunda planta Ahora tenemos que subir hasta Muy arriba Vale Seguimos subiendo Seguimos subiendo a la velocidad de Rayo McQueen No me lo puedo creer Doble salto ¿Dónde coño está esto, tío? Debo llevar escaleras Aquí hay miradores para virar todo París Bueno, ya aquí se ve increíble Si vienes a Torre Eiffel No subes por las escaleras Porque os vais a morir Tengo los cuadrices Ahora mismo dándome volteretas Yo creo que ahí he echado, ¿eh? Sí, sí, ahí hemos echado La última vez Y eso de allí que veis Los edificios de allí Es la defensa La verdad que se ve Muy bonito París Visión 2 cumplida Ahora esto, ¿dónde? ¿Dónde he metido? Me he perdido Segunda ronda de agua No puedo más Yo creo que soy un poco más arriba ahí Así que vamos a subir Más escaleras Me cago en todo Ah, mira, aquí se ve mucho mejor, ¿eh? Aquí se ve mucho mejor Dios, qué guapo, hermano Aquí se ve el triple mejor Todo París Bueno, pues como hemos subido Toca bajar Ya nos toca bajar Como 300 escaleras o así Hostia, que me caigo, bro Que al menos se ven las vistas de París, ¿no? Que se ha quedado algo positivo Vale, pues como tenemos el vuelo en nada Hemos decidido comer aquí Vale, pues ahí es nuestra pizza Y volar en el horno Son congeladas Pero es que ya literalmente Me da igual Como si está helado Porque tengo demasiada hambre Y bueno, tenemos el vuelo en nada Entonces era comer aquí O en ningún lado Las sillas aquí de la Torre Ischel Y las mesas también Están como pegadas al suelo Por si algún colgado Le da por coger la silla Y tirarlo por ahí Por ahí o por la otra zona Va a ser el sitio Donde más alto voy a comer Increíble Hermanos, acaban de poner Morat Pero ¿qué cojo les he hecho, bro? Estos tienen la Torre Ischel Y de repente ponen Morat No entiendo nada, literalmente Mira, pues ya hemos bajado Ya hemos bajado Menos mal, bro Hace nada estábamos ahí arriba Y ahora estamos abajo Al menos me voy contento De aquí de París Porque he cumplido mi sueño, ¿qué? Subí a la Torre Ischel Así que misión cumplida Y ahora tenemos que ir al aeropuerto Para coger el avión Porque la serie de viajando con la camarita Se ha acabado Y chicos, lamentablemente Bueno, pues ya salimos de aquí ¿Y yo esto qué es? Y yo que me he metido Sorry Que me he metido ahí con la mujer Me he rayado Hermano, de repente De bajar De la Torre Ischel Aquí el Wartham El Wartham, bro Estoy jugando al Carlos Y de repente Llevaban como un fusil De asalto Del tamaño de mi cuerpo Vale, pues ya estamos En el aeropuerto De Charles de Gaulle En el aeropuerto de París Y pues ya nos vamos, chicos Ahora tenemos que coger El avión Que creo que es a las 8 Y aquí hay un montón de gente Porque como sabéis El aeropuerto aquí es grandísimo Que sea rápido Que sea rápido Para coger asientos Ahí está Tenemos asientos Ya hemos pasado el control Y si te hacen De quitar el móvil Y todas esas cosas Ya lo hemos pasado Ya tenemos que ir a la puerta 12 Ah, mira, pues ahí está la puerta 12 No sé si estaría escuchando algo Pero ya me voy a montar en el avión El avión es ese de ahí Pues ya estamos montados Ya nos vamos de París Ahí con el atardecer Son las 8 exactamente ¿Por qué tiene un pelo la cámara? Tiene un pelo la cámara Bueno, pues ya son las 8 Ya vamos a aterrizar en Sevilla Así que Nos vemos allí, chicos Bueno, esto tiene la tele Mira cómo se han puesto los doritos Se han hinchado Que no veas por la presión No sé cómo coño voy a abrir esto No entiendo nada Ahí está No entiendo cómo voy a abrir estos doritos La verdad Ya estamos en Sevilla Ya normal Ahí se ve Bueno, no se ve mucho La gente es súper impaciente Tío, de verdad La gente es súper impaciente Queriendo salir, tío No me dejaban salir No, no está el letrero de Sevilla No está el letrero de Sevilla Igualmente ya estamos en Sevilla En España La verdad que se extrañaba Lo primero que voy a hacer Va a ser comerme un puchero De mi abuela Pues chicos, aquí se acaba La serie Se podría decir Ahí está Campeones Tengo ganas de irme ya A mi casa A dormir, bro